Música 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 Eyyy bienvenidos a este nuevo video Soy MyKraki y estamos junto a Zenix Hola Zenix Hola Bueno, ademas mas adelante van a venir Ryus y Timba Pero bueno, lo importante es que antes de que vengan Vamos a estar leveando para evolucionar Todos nuestros Pokémon tenemos a Sarcomori Escarmori Mike Escarmori que ya esta en ultima evolucion De hecho es su unica evolucion Acalabra que se devoluciona por intercambio Rogengola que con subirle un nivel va a evolucionar Y despues le evolucionamos a tercera evolucion Con intercambio tambien Y tambien tenemos a Brion y Svaini Les voy a cambiar todos los nombres No puedo, no puedo, bien ahora si Como iba diciendo el otro dia nos evolucionó Mique Brion y Mique Char Vale Y en este capitulo vamos a evolucionar todos los que nos quedan Bueno yo voy a ir leveando Voy a intercambiar despues tambien los Pokémon con Zenix Y vemos como evolucionan y como son de chulos Así que como os dije me puse patas a la obra Porque solo los Pokémon mas evolucionados son dignos de formar parte de mi super equipo definitivo Y como ya llevaba unos dias leveando Pues tampoco me tomo mucho tiempo terminar de subirlos de nivel Otro mas Venga y el Mique Cola evolucionara Si creo que ha subido a nivel No ha subido la planta La planta tambien tenia que evolucionar La planta tambien tenia que evolucionar Aqui esta la primera evolucion La de la planta Vale Y espero que no me salga un payaso como con el de agua Por favor Sviper Que va a salir? Que es esto? Ostras! Oye porque todos cuando evolucionan se hacen como mas delgados y mas mamadisimos Smykei B Ha evolucionado a Servimike Servimike Que pedo que bicho mas raro Parece un caballito de agua En versión planta Es buenisimo este eh cuando esta en el ultimo Lo quiero usar lo quiero usar a ver Es competitivo y todo Pero no con cualquier cosa Voy a buscar un oponente Mira 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 Contra este cangrejo Venga pues aqui tenemos un cangrejo Parece un Lapras Pero no se que es la verdad Un cangrejo Nivel 25 Vamos a probar nuestro nuevo pokemon Oh si oh si oh si Ahi se lo tiro Vale me he confundido de pokemon Quiero probar a Smykei B el nuevo Venga a ver a ver a ver Vamos a hacerle un Un latigo cepa Bueno tampoco es la gran cosa eh Azenix a mi me has engañado Ostras que tengo un ciclon de hojas ¿Sabes que hace esto? Ostras! Se lo ha cargado Ya no queda Ah no es que no era muy bueno Pero y el ciclon de hojas ese ataque no lo tenia antes Eres nuevo Claro pues porque ha evolucionado Vale y ahora ha llegado el momento de mi que cola Eh le estamos enfrentando con un pokemon de nivel 24 Yo creo que le da para evolucionar eh Mira que este es mi momento Aquí lo evoluciono eh Aquí con esta De esta De esta sube de nivel fijo Mira ya le toca Ya le toca Aquí esta Seos a nivel 25 y por favor Por favor Tu que ha subido a nivel 25 con 3 Pokémon me ha subido No, no ha evolucionado Si si evoluciona MIKICOLA NO TE VEO MIKICOLA NO TE VEO No te veo No te veo No lo veo No lo veo Nos lo imaginamos Que triste momento no épico Nooo Tengo a mi que cola de diamantito Pero lo mejor es que ahora vas a evolucionarlo por intercambio A Zenix Estoy preparado ¿Estas preparado? Estoy preparado Ni voy a probar Ni voy a probar al MIKICOLA de nivel evolucionado Vamos a por la tercera evolución del tirón Y de paso también del abracadabra A ver como se hace Como se hace Estoy preparado Pones tu pokemon en la maquina Vale Pongo A MIKICOLA En la maquina No? No se como Ah vale Vale Y estos dos Van a evolucionar Porque evolucionan por intercambio Vale Vale Intercambio Uy aquí lo veo Me esta evolucionando El tuyo Que cola Que cola donde esta Sácalo que quiero verlo evolucionar Ah ah vale que esta ahi Ostras Pero que bicharraco Me cago en todo Aprend Aprendí joyas de tu Y esta chetadisimo Le quito trampa rocas Le tengo que quitar O antiaéreo El antiaéreo esta buen cheto Quítate el trampa rocas si quieres Ay Buah Buah me lo creo Que es chetado no? Mi Mi que cola Hombre Tu pero no me retes No me retes Espera espera que aún tengo que hacer un intercambio mas Hacen un intercambio mas Vamos a intercambiar cadabras A ver aquí esta Listo Este nunca he visto la evolucion Bueno de ninguno Estan evolucionando todos Míralo Los dos Oye Tu cadabra es mejor que el mio O dan igual o como Eh El tuyo tiene mas nivel Yo ahora te lo paso Ah vale 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 Que me lo he currao Me lo he currao Mira chaval Estan los dos super wow Yo lo veo igual que antes eh No noto ninguna Cada Ahora te voy a escucharas Ostras quiero usar Quiero usar los pokemon estos que evolucionan ahora mismo eh Voy a Voy a usar voy a usar voy a usar Voy a usar El de diamantito Vamos a hacer el de diamantito Se voy a tirar a este Por cospillo ¿Quieres un combate? Vale vale Lo que gane lo tenemos que poner en la lista esta de los combates para poner en el servidor de discord Es que ahora esta eso El nuevo ataque lo has puesto es el joya luz ¿Al que hace? Si Espero que eso caiga un golpe porque si no voy a Vaya risa Vale pues si quieres le damos un combate Pero no se ni que tipo son tus pokemon ni los mio ni nada eh Osea me vas a reventar No me no Venga va 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 El primer combate El combate de san valentín A ver aquí empezamos Mira lo ves por ejemplo ese que tienes no se que hace Mira vamos a empezar con un ataque furia a ver si le hago daño A ver si le hago algo Ah no le afecta Vale bien 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 Vamos que voy a empezar pillando ¿no? Me dices Si Muy bien Venga a ver si con este Parece algo Parece algo de pesadilla Mejor que un psicorrayo le pongo en su lugar Me estas cambiando Me estas cambiando el pokemon ¿no? He dado con la clave Me lo ha cambiado Me lo ha cambiado Me lo ha cambiado Bueno igualmente igualmente El Raichu va a pillar Vamos Toma por saco el Raichu Uy 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 ¿Que me has sacado? ¿Eso que es? ¿Que tipo es ese? No me vas a decir No Bueno Yo solo se que eso vuela Y si eso vuela Le hago un maldito antiaereo papu A ver yo cuento con la suerte del principiante eh Ten cuidado porque cuento con la suerte del principiante No me lo ha vuelto a cambiar ¿Que es el Lucario? ¿Que hace el Lucario? No Es que no se que es Lucario No se ni que hace No le pongo este Ostros Voy a tomar por saco mi pájaro ¿Que es eso? ¿Que hace? No me vas a dar ni una pista Bueno es que tampoco hace falta una pista Mike A ver No se que es Solo se ve que esta mamadisimo La mente deberia vencer a ese bicho ¿No? Bueno puede ser Puede ser Oh dios mio Ostras 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 A la Kazan contra la Kazan ¿Como va esto? Pues que el mio no te ataques No tiene ataques el tuyo Bueno y porque ha fallado algo Si no tiene ataques eh ¿Por qué? Me ha hecho Toma 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 Fuera 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 El Lucario ese me da miedo está muy cheto eh Me da un bofetón de barro que se va a cagar Nooo ¿Pero que hace ese bicho? ¿Como se mata eso? Pues con ese Justo con ese Justo con este Es que ni siquiera se que hace ¿Que hace? Ala pues nada Pero como es mas rapido el mio pues bueno Pues bueno pues ya la he ca... No tenia que sacar... Ah porque saca a mi que cola porque lo hice Pues con este te lo voy a matar Toma La fuerza se gana con la mente Mira mira como lo cambia Mira como lo cambia cuando acierto A ver Uff Hmm 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 Venga venga este es mio Este es mio Este es mio O sea que lo cambies A ver de momento voy bien Te voy ganando con un pokémon Muy buena Te voy ganando con un pokémon Te voy ganando con un pokémon No no si 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 Lo estas haciendo genial Me esta sorprendiendo eh A ver para no tener ni idea de que son los poderes Como afecta cada uno cada poder No por eso por eso por eso Si 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 A ver vamos a ver si hay suerte Y le llega este ataque Nooo Ahí me has ganado Yo creo que aquí me has ganado Yo no se ni que tipo es ese tío No se que me has metido Un planta contra volador no suele ser bueno No la verdad es que no No ha sido buena idea no Uy ya vale No le hace nada No le hace nada Adios Bueno Yo lo intenté Con este Con este Con este me revientas ¿Qué? Ah no Me has tomado el pelo Yo creo que Quiero la revancha papu Bueno y como no podría ser de otra forma En la revancha Obviamente reventé al gatito Porque ya me quense de ser buena onda Y le puse las cosas en su sitio Le di una paliza Buah Que no perdí ni un solo pokémon Pero no os voy a poner la batalla Pues porque seria un poco aburrido Así que me la salto ¿Vale chicos? ¿Qué? ¿Cómo que no me crees? Bueno si no me crees Es tu problema ¿Vale? Mi que narrador Nunca miente O casi nunca Bien chicos y ahora que tenemos Todo el equipo evolucionado Vamos a ir a hacer una misión de San Valentín Y también vamos a abrir un montón de cofres A ver si tengo suerte Y me toca algo increíble ¿Vale? Sea la primera vez que hago un vídeo pues eso Abriendo como cofres y cajas De ver que nos toca A ver yo creo que tengo mucha suerte en este server ¿Eh? A ver si Bueno No tanto como Ryu Si me toca Bueno Estaba ahí ahí parejo ¿Eh? A ver si me toca una Master Ball o alguna cosa Lo más valioso es la Master Ball ¿No? Si Pues a ver pero primero La misión de San Valentín Venga va Misión de San Valentín Por cierto está por aquí ya Timba Lo que pasa es que ¿De qué hora son? La una de la mañana Jejeje Y están calladitos Estamos un poco callados Joder un poco Vale como si estuviese solo vamos Lo peor sabes que es Que están en mi casa Que se han miemblado por sorpresa Trollino y Hela Y bueno pues Buenos días No os voy a dejar dormir Eh ¿Qué te voy a hacer? Tira las cartas aquí Y recuerda poner El destinatario Tengo que escribir una carta de San Valentín Esa es la misión ¿No? Si Eh Creo que si 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 Vale gracias ¿Y dónde pido la carta? Ah vale me la da esta chica Vale Ostia Mucho texto ¿No? Venga va 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 A Zenix espero que me hayas escrito a mi una carta No si yo no he podido Para A Zenix Dos puntos Ostras Ostras Ya esta Firmar la carta Muy bien Ahí esta Listo Espero que recibes muchas cartas este año Uh Vale y ahora si que si Vamos a ir a la ruleta de la suerte de Pixismon A ver si nos toca algo Estoy viéndolo Vale 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 porque tengo un montonazo de llaves Vale Por aquí Ya tengo seis llaves Más las que voy a comprar que son para el cofre majestuoso este Que voy a comprar aquí Es para lo que me dice gastar dinero ¿No? Osea compro todo Mike Mike ¿Qué? Sácame del sótano Sácame del latinoamérica Compramos una Compramos dos Compramos tres Compramos cuatro Compramos cuatro Pero 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 esto que es Esto que es Ahí esta Ahí esta Buah Empiezo por el otro ¿No? Por el del día Eh si Vale genial porque hay dos tipos de cofres El de la llave diaria que nos la dan gratis Que nos puede tocar todo esto Master ball Que hay muy poca probabilidad Un dito Ojalá me toque un dito Yo quiero el dito eh Coffin Diamante Uy el diamante también esta guay Bueno Bueno vamos a ir a por la master ball A ver si tengo suerte venga 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 Y bueno como puedes imaginar Porque estoy aquí yo El gran Mike narrador Nunca mentiroso Utilice mis seis llaves eh del día Para tirar la ruleta Y hacerla girar y girar Y me tocaron Siete Que digo siete Siete 177 ditos Tuve la mejor suerte del mundo Lo que pasa es que luego vino un Escaraporni volador Gigante Evolucionado Y se los llevo y me los quito Pero no pasa nada Yo soy feliz Nah Es mentira No soy feliz Pero lo otro si es verdad eh Ahora aquí que nos puede tocar A ver Nos puede tocar Master ball Con la misma probabilidad Meltan Que es esto Meltan Es un legendario Ah es un legendario Ostras Ese era el que quería conseguir yo Y no lo conseguí Bueno ya que no me toca el dito Ahora si me toca el Meltan Ahora pokemon Una espada Un butterfly rosa No No quiero un butterfly rosa Y piedras Vale estas piedras Estas piedras las consigo yo en un momento picando Tampoco son para tanto ¿no? Ya pero la gente grita cuando les toca Yo tengo todas Bueno la gente grita por todo Un shiny Un shiny Venga a ver Bueno y yo lo siento mucho Me hubiese gustado que este vídeo de la ruleta De la suerte hubiese sido Más increíble Y ver cada tirada con detenimiento Veo ya es que os digo Me tocó tododitos Y Meltan legendarios Y muchas cosas Pero me lo robó el zátrapos volador gigante Eh no pude hacer nada Lo siento Eh acabo el vídeo aquí Porque esto es lamentable Pues bueno chicos Jejeje No se que habrá salido de este episodio Pero bueno yo lo voy a ir dejando por aquí Ha sido un episodio cortito Básicamente hemos evolucionado todos nuestros pokemon Esto es un equipazo Hemos hecho combate Contra Zenix Luego nos hemos mandado una carta de amor Que decía Oztraz Y... Y no nos ha tocado nada en la ruleta En fin Nos vemos en la próxima Adiós Música Música